La canoa con la palaca y un precioso canadete que pudiera darse el punto y andar sobre la corriente con la gente con la viuda projota del canadete La canoa con la palaca y un precioso canadete que pudiera darse el punto y andar sobre la corriente con la gente con la viuda projota del canadete La canoa con la palaca y un precioso canadete La canoa con la palaca y un precioso canadete La canoa con la palaca y un precioso canadete La canoa con la palaca y un precioso canadete Contemplando su belleza Si esa mujer me quisiera, que la divina sería mi mayor riqueza Ya me daría río sin caño Contemplando su belleza La canoa con la palaca y un precioso canadete La canoa con la palaca y un precioso canadete Música 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 Música